El alcalde José Juan Espinosa Torres reconoció que existen más videos en donde se denuncian actos de corrupción al interior de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad de San Pedro Cholula. El edil negó cualquier parentesco directo con Luis Antonio Rodríguez Espinosa, quien dice ser su sobrino. Sin embargo, a la trama de corrupción en la Comisaría de Seguridad Pública en San Pedro Cholula podría agregarse un nombre, Fernando Fiarraldán. A tres semanas de que el grupo parlamentario del PT y Morena en el Congreso de la Unión solicitara tres días de luto nacional y considerara el ejercicio periodístico como una actividad de alto riesgo que requiere ser protegido, Ignacio Molina Huerta, secretario general del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, decidió proceder jurídicamente en contra de Mario Balgania Juárez, reportero de esta casa editorial, a quien demandó por daño moral. El 22 de febrero del 2011, el Congreso de Puebla se dispone a abrogar los términos penales, calumnia y difamación del Código de la Defensa Social. Su inclusión habría permitido que cinco años antes, la periodista Lidia Cacho fuera emboscada por un grupo de judiciales en Cancún, Quintana Roo y traída hasta la capital poblana por órdenes de Mario Marín Torres. El debate se centra en las palabras que sustituirán a la calumnia y a la difamación, el daño moral. El senador Miguel Ángel Barbosa Huerta facilitará la instalación de una hidroeléctrica en la Sierra Negra de Puebla, a la que se oponen distintas comunidades indígenas, denunció el presidente de la Red de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, Martín Barrios. El activista denunció que el vicecoordinador de la bancada del PT, Morena, en la Cámara Alta, construye un suntuoso rancho en la localidad donde aterrizan representantes de la empresa minera Utlán, quien impulsa la construcción de los complejos hidroeléctricos. El expresidente municipal de Puebla, Luis Odardo Paredes Moctezuma, entabló una demanda contra Eduardo Rivera Pérez por daño moral al difundir mensajes y declaraciones falsas a través de medios de comunicación. Una publicación del periódico El Sol de Puebla refirió que el exalcalde exigió el pago de una indemnización económica, de la cual no fue revelada la cifra por supuestos perjuicios morales y materiales. Buenos días, muchas gracias.